Hoy en Cocinillas Vegano voy a preparar una ensalada con salsa César Vegana y para aquellos que digan que las ensaladas no llenan o que no tienen nutrientes, que no tienen valor energético, vamos a hacer una ensalada con mucha proteína gracias a la semilla de cáñamo y también le vamos a poner grasas saludables como el aguacate o el anacardo. Para hacer esta ensalada voy a necesitar una taza de anacardos remojados en agua durante al menos 5 horas. Voy a utilizar 3 cuartos de taza de semilla de cáñamo una gran cucharada de levadura nutricional y 3 cuartos de taza de agua y también el zumo de medio limón y un cachito de diente de ajo. Vale, pues ya he procesado todos los ingredientes, me ha quedado una salsa muy rica, la vamos a reservar hasta el final y vamos a preparar ya la ensalada. Bueno, pues yo ahora tengo aquí lavada la lechuga y troceada y en este vaso de batidora he puesto zanahoria, pepino, tomate, cebolla y aguacate. Lo voy a triturar pero dejando trocitos gordos y ya tendremos lista la ensalada. Ya tengo este picadillo para la ensalada y la voy a preparar. Y bueno, aquí tengo ya también la lechuga que se la voy a añadir a un plato de ensalada. Y por aquí tengo el picadillo de tomate, aguacate, zanahoria, cebolla. La vamos a poner por encima a la ensalada. ¿Cómo apetecen estas ensaladas ya en verano? Comida fresquita, rica, que se digiere rápido. Y ya por último le voy a poner la salsita. Un poquito por encima. Y para terminar esta pedazo de ensalada le voy a poner nueces troceadas por encima. Y esto es todo. Así queda esta pedazo de ensalada de verano con salsa César vegana. ¡Gracias! ¡Gracias!